¿Qué haces, Lemita? ¿Qué haces, Paz? Viste que ahora viene la última temporada de Marginal y me manijé y me vi las cuatro temporadas juntos, como ponerme al día. Yo tengo que estar ahí en la serie, loco. Dije, quiero un casting, loco, eso es lo que quiero. Vos lo vas a hacer así, el casting con esa ropa, ¿no? Cierrete un vero de esta ropa. No, a ver, pará. ¿Hay alguna camiseta ahí? Térame esa. ¿La tío de la derecha? Que me dio muchísima suerte, ¿eh? La de Haaland, la del Borussia. ¿Qué es Haaland? Esa es la de Peñarol, de Uruguay. Vamos arriba, vos. Que estás adentro de una celda y te estás peleando con un guardia. ¡Eh, guardia! ¿Qué onda, loco? El router, reiniciámelo, porque estoy tratando de hacer un par de stories para ahí. ¿Router? Güey, güey, ¿qué son esos gritos, loco? Estás presenciando el casting de la futura estrella de Parque Nacional. Sí, ¿cómo andas? ¿Bien? Está un poquito verde para mí, a ver, lo sé. Fijate vos, ¿eh? Ustedes no entienden bien la onda. A ver, ponele entra uno, plum, huevo frito, te hace tlac, plum. Te caga el huevo frito, ¿qué haces? ¡El huevo frito, no! ¡Acá, loco, saben que se ve más picante el huevo frito! ¡Vas arriba! ¡El huevo frito le toca a toda tu familia! ¡El huevo frito, lo pinto, lo pinto! ¡El arroz a maní tampoco, loco! ¡Y la milanesa de soja menos! ¿Qué cosas dijiste? Arroz a maní. Mi personaje macrobiótico. ¡Ah! Pará, ¿por qué? Si vos te dedicás a hacer entrevistas, ¿o no? Sí, tenés razón. ¡Sos muy bueno haciendo eso! ¡Gracias, ¿la viste? Sí, boludo, si viene para eso. Hagamos una cosa, ¿por qué no vienen ustedes a mi programa y hablamos del Marginal, de la última temporada Marginal? Y bueno, eso estaría mejor, ¿eh? Y hacemos una cosa, vemos el primer capítulo de la última temporada en exclusiva. La ven conmigo. ¡Está bien! Vale, listo. ¿Sabés que me gusta? A ver cómo era que hacías. ¡El huevo frito no, gato! ¡Bien! Es ausala en la clínica. Ven ahí, ¿eh? Vení, vamos a hablar que vamos a firmar un contrato, vení. Vamos. Más, más, acá actúa cada uno.